La Manda Gorda Se juntaron nuestras ganas y esto es hasta mañana El sol que si no quiere que no salga en la ventana Muéstrame eso que a mi me enciende y que me alegra sin ser diciembre Porque esta noche todo se prende y aquí tenemos lo que no enciende Prendelo, no tengas miedo mami, préndelo No te cohibas, solo enciéndelo Porque esta noche de locura, de mucha travesura Prendelo, no tengas miedo mami, préndelo No te cohibas, solo enciéndelo Porque esta noche de locura, de mucha travesura Ahora le tapo la botella, para ponerla loca a ella Y como aquí no hay policía, no se acepta la querella Que por el techo, huelen las ganas Y aquí seguimos, hasta mañana Porque esta noche todo se prende y aquí tenemos lo que no enciende Prendelo, no tengas miedo mami, préndelo No te cohibas, solo enciéndelo Porque esta noche de locura, de mucha travesura La banda gorda La número 19 ¡Durísimo! Prendelo, no tengas miedo mami, préndelo No te cohibas, solo enciéndelo Porque esta noche de locura, de mucha travesura Prendelo, no tengas miedo mami, préndelo No te cohibas, solo enciéndelo Porque esta noche de locura, de mucha travesura ¡Durísimo! 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 Gracias.